Esperando el mes de junio para empezar a arreglar Las bestias y los arados es cuando yo empiezo a arar Los pedazos en la sierra, ya en julio empiezo a sembrar Es cuando llegan las lluvias, qué bonitos aguaceros Navegando bien las siembras, mis vacas y mis becerros Resbalándome en el lodo, esta es mi vida en el cerro Con mi sombrero y mi bule y mi riflito terciado Va mi escuadra en la cintura, dos, tres perros por un lado Siempre entiendo el peligro, por eso es que me he salvado Porque a veces le revuelvo, ¿para qué voy a negar? En agosto y en septiembre nomás me ven trasplantar Y separando los machos de hierba para fumar Con ansias espero cubre para otra planta sembrar Esa la cuido seis meses, me encanta verla florear Pero más me encanta marzo, hago las bolas de orar Porque quejarme de rancho, me admiran los extranjeros Aunque sea hombre de a caballo, anda entre los meroneros Que aprecian en Culiacán, mi orgullo es ser un ranchero